por aquí nos habíamos quedado no habíamos terminado de copiar de copiar lo de los aztecas para pasar con lo de los índices ok, profe ¿como es el agua? sí 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 Gracias. 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 Muy bien. Valeria, ¿va por educación universal y obligatoria o ya va por el tema de los cintos? Yo voy por el tema. Ok. Entonces hablamos de otro grupo muy importante que eran los cintos. Entonces aquí tenemos la actividad, la primera actividad de nuestro libro en el tema. Entonces hablamos de esto, el clima, porque es muy frío, el relieve, porque la inclinación dificulta la construcción siempre y otras actividades. Esta es la respuesta a la primera actividad. Ahora, en la cordillera de los Andes, en el actual Perú, se encuentra la ciudad de Cusco. Ahí hace más de 900 años nació la civilización inca, que se expandió por toda el área andina. Bueno, el imperio inca era llamado Tahuantizuyo, que significa en Quechua cuatro regiones unidas entre sí. Trazaron una red de caminos que conectaba todo el imperio y en los abismos colocaron enormes puentes colgantes construidos con gruesos cables de fibra vegetales. Esta red les permitió administrar mejor sus recursos. ¿Cómo estaba la organización social de los incas? Bueno, ya vamos a copiar esto para luego hablar de la organización social, de cómo se organizaban de forma social ellos. El inca era el emperador y tenía el máximo poder. En la parte superior de la pirámide social se encontraba el emperador, luego estaban los sacerdotes, los funcionarios, los guerreros y, por último, el pueblo. Bueno, les dejo aquí para que vayan copiando. Ahí, vayan. Y cuando terminen, por favor, vamos a hacer la pirámide. Gracias. 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 Muy bien. ¿Puedo ir bajando la pantalla, niñas? Ya vamos con la organización social. Yo voy a hacer la pirámide. No le escucho, Valerie. Ajá, Ángela, ya vas a la pirámide. Todavía no. ¿Por dónde va usted? Yo voy por unos puentes. Para hacer unas puentes colgantes, enormes puentes colgantes. Vamos, pues. Gracias. 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 Muy bien. Aquí está la pirámide. Emperador, sacerdotes, funcionarios, guerreros y pueblo. Háganla, por favor. Gracias. Gracias. Muy bien. Valerie, ¿usted ya hizo la pirámide? No. Vamos, pues. A ver. Gracias. 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 Muy bien. Organización económica de los intas. Las actividades principales eran la ganadería y la agricultura. Los ayus entregaban al emperador una parte de la producción agrícola que era almacenada en coicas en épocas de poca cosecha. Los alimentos de estos depósitos se repartían al pueblo para que no pasaran hambre. ¿Cuáles son los aportes de la civilización inca a nosotros? Bueno, las antiguas civilizaciones andinas dejaron un importante legado cultural, científico y material, como ser la alimentación, el lenguaje, el lenguaje era el quechua, la medicina y las artes. Esto en el caso de los incas, fíjense que es bien interesante que ellos inventaron sistemas agrícolas muy eficientes, como el cultivo en terrazas y el aprovechamiento y organización del potencial productivo de distintos pisos ecológicos. Una importante prueba de esto, de las terrazas, está Machu Picchu y Cusco. Bien, cópialo, por favor. Tal vez aquí abajo tenemos unas imágenes. No, no tenemos imágenes de Machu Picchu. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo vamos, jovencitas? Yo voy para aportes. ¿Aportes? Sí. Ángela. ¿Sano? Yo voy también para aportes, pero ya lo voy a terminar. Muy bien. ¿Valerie lo viene iniciando o ya lo va a terminar? Iniciado. Vamos. Naima. No. No Parliament in Estamos. Un themado. Si. No. 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 Entonces, Gracias. 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 Bien, vamos por el tema Culturas Prehispánicas de Norteamérica. ¿Podemos ya ir discutiéndolo? Sí. Muy bien. Antes de la llegada de los europeos, los actuales territorios de Estados Unidos y Canadá, estuvieron poblados por una gran cantidad de grupos indígenas, ¿verdad? Algunos de esos grupos eran agricultores y otros se dedicaban a la caza y a recolección de frutos. Las armas más usadas por los indios cazadores eran el arco y las flechas, que eran transportadas en un carcaje. El carcaje es esto. Este es el carcaje donde ellos andaban a flechas. ¿Sí? Bien. Vamos copiándolo, por favor. Gracias. 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 Muy bien. El carcán, como lo mirábamos en la parte de arriba, era una caja en forma de tuvo. ¿Verdad? ¿verdad? generalmente ensanchada en su parte superior que supleaba para llevar flechas se llevaba colgada del hombro izquierdo mediante una correa para poder coger las flechas con la mano derecha la presa más codiciada era el búfalo aunque también cantaban ciervos y osos, esto estamos hablando de las culturas o los pobladores estaban antes de la llegada de los europeos, o sea de los ingleses para ser más específicos, de los que habitaban en Canadá y Estados Unidos un búfalo les proporcionaba mucha carne, aparte que también le proporcionaba pelipelos y también los cuernos para hacer utensilios para cazar búfalos los indígenas provocaban estampidas de la manada y uno de ellos montaba a uno de los animales y los orillaban a barrancos o abismos o les clavaban flechas y con las astas también los mataban buenos días muchas gracias gracias Gracias. 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 Muy bien. Ángela, ¿por dónde va? Voy para el segundo párrafo. Ok. Iván. Gracias. 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 Muy bien, Ángela. Sí. Muy bien. La tribu era la forma de organización más importante. Consistía en un grupo de familias con idiomas y culturas comunes, el cual era dirigido por un jefe. La vivienda en las tribus de las llanuras norteamericanas era el típico. ¿Qué es esto? Esto es el típico. Esta era la vivienda. Era una carpa de forma cónica hecha con pieles de búfalos pintadas. En ella vivía una familia. En el extremo superior tenía un agujero que servía de ventilación y se ajustaba para conservar el calor. Ahora, en la región ártica fue habitada por la tribu Inuit, o lo que nosotros llamamos estimales, y los Aleutianos, que descendían de los mongoles y otros grupos que ingresaron a América por el estrecho de Perrin, o sea, de los primeros pobladores que vinieron de Asia, hacia Alaska, en la parte norte de Estados Unidos. Vivían de la casa de morsas, de focas y ballenas, y confeccionaban ropa y viviendas contra el frío, así como esta. Miren. Estos eran los Inuit, o esquimales. Y estas eran las morsas. Pocas. En la región del desierto sobresalieron los apaches y los navajos, los apaches nómadas, y vivían en pequeños núcleos basados en la unidad familiar. Los grupos sociales se componían de varias familias matriarcales. Las mujeres eran las encargadas de reunir el alimento, la madera, y los hombres salían a cazar o luchar contra otras tribus. Las tribus de las praderas vivían de la casa de los búfalos. Entre los grupos indígenas más destacados estaban los Chioc, los Comanches y los Cheyennes, así como los Ante, los Dakota, Centrales y los Lakotas. En la costa noreste sobresalieron las tribus Aida, Chalice y los Chinoc. En el norte destacaron los Iroquenses, los Angolquinos, los Surones y los Moicanos. Las tribus sobresalientes del sur fueron los Krek, los Cherokee y Semilona. Luego de la colonización europea, los nativos fueron concentrados en reservas. Actualmente existen unos 2 millones y medio de indios en Norteamérica. En Norteamérica, recuerde que en sí, de estos indios estamos hablando de Canadá y Estados Unidos. Entonces subimos, y con eso finalizaríamos la explicación del tema. Entonces estamos acá. Entonces vamos a copiar aquí esto. Bien. Bien. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a copiar esto en cita y con esto nos vamos a finalizar el tema. ¿Verdad? Vamos. Copiarlo y con esto vamos a finalizar. Gracias. 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 Muy bien. Ya se puede retirar. Nos vemos mañana. Cuide su parte. Adiós, profesor. Adiós. Vamos, ¿vale? Ya casi terminó. Ok. VERE DOY REALLY? ¿Vift? P留elyn. Verónica, es una. En... Seguirle la pregunta esta. It's office. ¿En el momento? Por supuesto. Ahora, las preguntas Harmer. Muy bien, Valeria Nos vemos mañana Adiós